Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí somos chicos en el servidor de Saiyan City Ahora mismo aprovecho que a la hora que estamos no hay nadie Y vamos a ver chicos los 5 coches nuevos que agregaron Chicos, chicos, chicos 5 coches nuevos que agregaron Uno de ellos era el Navara Imperium Vale chicos, este coche que vale 22.500 No se a que coche equivale, real, vale Pero el Navara Imperium este Yo os digo una cosa Lo he estado probando, vale No se a que coche será realmente Nissan que Pero chicos, este coche os tengo que decir que es un pedazo de cochazo Mirad como se escucha el motor Repito, eh 22.500 Las luces molan mucho, los warnings Laterales, retrovisores Y traseros muy guapos Escuchad Tremendo Muy buena aceleración Y chicos Mirad como gira el coche Bueno, diré locazo como gira Si casi te estampan Mirad, mirad El ángulo de giro que tiene el coche Mirad el ángulo de giro Y mirad como derrapa Mirad que estabilidad de derrape O sea, yo porque no soy un experto en derrapar todavía Que moveré si Pero mirad, eh chicos En distancias así cortas En polígono mismo lo metes Y mirad Tiene una estabilidad muy heavy Vale, porque yo he encarado mal Navara Imperium 22.500 Aceleración Todo Pim pam Y ahora vamos a intentar ir a la velocidad punta Vale, a ver cuánto este coche pilla Que ahí lo vais a tener 110 Chicos, 110 ¿Vale? Este coche Mirad que derrape, por favor Mirad que derrape, por favor O sea, mirad que derrape, por favor Pimba Chicos, mirad que derrape Es que forma de... Ahora he quitado la del control de tracción Navara Imperium, chicos Me parece el mejor coche de la actualización Os lo tengo que decir Clara, sencilla y directamente El mejor coche de la actualización Navara Imperium Cochazo Donde los haya De hecho, tengo que ver qué coche real simula ser Me parece el mejor coche Por calidad-precio Sin ningún tipo de dudas Navara Imperium Brutal Luego creo que pusieron una... A ver el... No, no Pusieron por aquí algo más La Chevron River, no Pusieron, pusieron, pusieron cositas ¿Vale? Pusieron cositas Han puesto uno tocho Que yo sé que ese os molaría verlo El T20 El T20 está brutal Pero han puesto el Takeo Experience ¿Vale? Takeo Experience Este coche El Takeo, obviamente lo tenemos Baneado del servidor Para que no se pueda sacar Yo soy owner Por lo tanto puedo sacar todo Luces muy guapas LED Brutales Muy guapo La luz trasera Entera Los warnings son más anaranjados aquí Más discretos Y mirad chicos El precio de este coche Era de 475.000 Ya le he dado a owner Leche 475.000 Si no me equivoco Y mirad chicos Las llantas muy guapas Y vamos a ver como va este vehículo Aceleración bestia Una velocidad que está acelerando mucho Este coche acelera bastante Este coche corre Mirad la velocidad punta chicos 140 ¿Vale? Derrapar es un poco más complicadete Girar gira Gira no nos vamos a mentir Gira bastante Para lo que es el coche Gira bastante No tanto como el otro Lo diría yo Pero El derrape también se puede estabilizar Pues lo suyo Sin yo ser un experto en derrape ¿Vale? Sin yo ser un experto en derrape Me voy a estampar Espérate Bueno Con este coche quizás Si me cuesta más derrapar ¿Vale? Pero este coche Mirad la aceleración que tiene Es que te metes En 100 millas por hora En poco rato ¿Vale? O sea Hoy va Yo también chicos Voy y me choco Estoy hoy en un poco Plano inútil Mirad que ayer Estaba haciendo cosas Con coches Probándolos No este Obviamente este no Pero estaba probándolos Y será Mirad en subida chicos Como sigue acelerando el coche Vale Este coche lo que tiene Es que al acelerar tanto Veis lo que os digo El ángulo de giro La curva Este coche La curva No la tiene tan Si que gira ¿Vale? Pero quizá no tan pronunciado Bueno Si vas normal Gira ¿Veis? A lo mejor pisa aquí Hoy yo he pisado mal ¿Veis? Es un poco A la hora de conducir A ver Va muy bien ¿Vale? Es un deportivo Que flipas El coche es buenísimo Y derrapar Quizá se te va un poco el culo Pero que sepa derrapar Lo puede manejar bastante bien El que sepa conducirlo Lo puede manejar bastante bien No hay problema El truco para mi está en Derrape acelero ¿Veis? En derrape acelero En derrape acelero Y me cierro Derrape acelero Se puede llegar a manejar Bastante bien el vehículo Chicos Sinceramente ¿Vale? Se puede llegar a manejar Muy bien este vehículo Aparcado Yo lo veo Muy bien Muy bien La verdad Lo veo, ¿eh? Os lo digo así Lo veo muy bien Y luego Para mi Otro puntazo Que han puesto ¿Dónde estaba? Era él Él, 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 él Stuttgart No Antismo S5 Ese me parece un poco Un timo No Había una furgoneta Chicos Falcon Advance Creo que era esta ¿No? La Falcon Advance Nueva De hecho os lo voy a decir Dadme un segundito Que os voy a decir Yo ya a vosotros ¿Cuál era la nueva Que han metido? O sea ¿Cuál es de los nuevos? Porque estaba La Belfair Chicos La Belfair Es el siguiente Que más me ha gustado Y el Stuttgart Vierting Vale Belfair y Stuttgart Vierting Este coche Que lo anunciaron Con este color Es como una especie De jugular ¿Vale chicos? Es una especie De jugular De GTA Este coche Está bastante Bastante Tochete 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 Luces guays Warnings Interiores y tal Y el sonido Aceleración bastante buena Un poco tosco Para derrapar ¿Vale? Un poco tosco Para derrapar Si que es verdad ¿Vale? Velocidad punta Bueno Se comporta bastante Este coche De velocidad punta Mirad 131 129 eran Bueno Para hacer un giro en uno Con la velocidad ¿Vale? Está bastante bien el coche ¿Vale? Yo os lo digo O sea Gira Menos Y un poco más barca Es más pesado Se siente más pesado Este vehículo ¿Vale? Que el que sepa derrapar bien Va a saber derrapar En todos los sitios ¿Vale? O sea Este es un coche El cual Si sabes derrapar Vas a derrapar Igualmente Casi con cualquier coche Pero Si que es verdad Que es más barca Más pesado Si tú quieres meterte En ciudad Y pegarte una curva Ahí apurada Aquí Freno Me apuro O sea Curvas más cerradas En ciudad Por los carriles Bien Conduciendo bien Bueno Digamos que todos los coches Prácticamente están girando Pero no de esto Yo chicos Por calidad premio Me quedo con el Navara Me quedo con el de 22.500 Es un cochazo Que para mí Debería de costar 80.000 Por lo menos Para mi punto de ver Para mi opinión Así que no sé Decidme cuál es el mejor coche Para vosotros Ya sabéis El resto de coches Vienen siendo Pues un todoterreno Y otro de campo ¿Vale? Los tres más potentes Los hemos probado Ahora vamos a los dos de campo En el siguiente vídeo A probarlos ¿Vale chicos? Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao 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 Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.